...los mejores ejemplares de caballos andaluces... ...se muestran desde hoy al público en Sevilla... ...se trata del Salón Internacional del Caballo... ...que oficialmente inaugura mañana... ...el consejero de Agricultura Leocadio Marín... ...y que se presenta con buenas noticias... ...son las que se refieren a la libre circulación... ...de nuestros caballos... ...porque el próximo día uno... ...los équidos andaluces... ...podrán salir ya al exterior... ...después de cuatro años de bloqueo... ...a causa de la peste equina... ...en el Palacio de Congresos de Sevilla... ...se exhiben, ahí lo están viendo... ...más de 700 caballos de pura raza... ...y algunos de ellos... ...se van a subastar el próximo viernes.